Este viernes estará en Buenaventura el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras con el objetivo de inaugurar las cámaras de seguridad, cuyo costo están por encima de los 900 millones de pesos en coordinación con la Alcalía. Con una inversión de 600 millones de pesos por parte del Ministerio del Interior y 300 más de la Administración Distrital, Buenaventura cuenta con 30 cámaras de seguridad que serán inauguradas el próximo viernes con la presencia del Ministro del Interior Germán Vargas Lleras. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Distrito, Karen Elisa Valencia, indicó que estas cámaras de seguridad están instaladas en los puntos más críticos de Buenaventura, con el ánimo de contrarrestar la alteración del orden público. El balance de que al parecer son 30 cámaras, ya está confirmado 30 cámaras de seguridad, durante el año 2007 se encontraban 30 instaladas, de esas 30, 15 desafortunadamente se sulfataron y están en funcionamiento 15. Con el desarrollo de este proyecto se está en mantenimiento de estas 15 y la implementación de 15 más, para un total de 30 cámaras de seguridad en el Distrito de Buenaventura. Agregó que para el mantenimiento de las cámaras de seguridad se realizó un convenio directamente con el Ministerio del Interior, para que estas permanezcan en buen estado. Bueno, efectivamente, el desarrollo de este convenio es directamente realizado por la Policía Nacional. Lo que hicimos fue trasladar esos recursos a ellos y está garantizado el mantenimiento preventivo de estas cámaras de seguridad por tres años más. Las 30 cámaras de televigilancia ubicadas en varios sectores tuvieron una inversión de 900 millones de pesos. El sistema llega a reforzar la seguridad en Buenaventura. Noticiero de Buenaventura En el centro de la ciudad, en la calle La Virgen, parte alta, al lado del Templo Adventista, segundo piso. Calle La Virgen, parte alta, al lado del Templo Adventista, en el centro de la ciudad, segundo piso. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.